Bienvenido a un nuevo video. Hay ciertos aspectos de la psicología femenina que aún no se comprenden del todo. Hoy, te vamos a revelar 48 datos sobre los orgasmos sexuales femeninos y de los hombres que te dejarán sin palabras. Además, veremos otros datos psicológicos que de seguro no conocías. Si te interesa aprender las claves de la psicología femenina, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. Comencemos. El 97% de las mujeres en el mundo eligen al hombre ideal dependiendo de lo bueno o malo que sea en la cama. Según las estadísticas, el 80% de las mujeres sufren de disfunción orgásmica, es decir, nunca han experimentado un orgasmo en su vida. Para la mayoría de las mujeres, el sexo comienza antes del sexo, así que no te empecines solo en ponerla en cuatro patas. Piensa antes en cómo estimularla. Muchas mujeres piensan que son anorgásmicas, pero hay algunas razones como la medicación continua, la disfunción hormonal o la falta de habilidad que afecta directamente a los hombres. El 85% de las parejas en Estados Unidos no tienen conversaciones sexuales sobre lo que le gusta a la otra persona, y por esta causa terminan por aburrirse del sexo. Durante el orgasmo, la mujer suelta la famosa hormona de la endorfina, conocida también como la hormona de la felicidad. Esta también ayuda a aliviar el dolor físico y emocional. La eyaculación femenina, conocida como Squirt, no es una leyenda urbana. Muchas mujeres afirman haber experimentado esto mientras se masturban, y no teniendo sexo con un hombre. Las mujeres son más lentas para llegar al clímax. A diferencia de los hombres, necesitan al menos 15 minutos de estimulación previa. Estudios han demostrado que la masturbación femenina puede reducir el riesgo de contraer diabetes tipo 2. Las relaciones sexuales frecuentes y los orgasmos no son recomendados por los médicos, aunque se ha probado que actúan directamente sobre el sistema inmunológico fortaleciéndolo. El orgasmo de las mujeres comienza en el cerebro. De nada sirve que el hombre se esfuerce más si la mujer está pensando en otra cosa, y no está enfocada en su momento. No hay excusas para no usar preservativos. Todos somos vulnerables a las ETS. Un estudio demostró que el uso de preservativos no afecta a la producción de orgasmos. El lado del cerebro que se activa cuando las mujeres tienen orgasmos es el mismo sector que se estimula cuando tienen un antojo. Si tu pareja siempre recuerda cosas del pasado con lujo de detalles, no te preocupes, es normal. Las mujeres tienen mejor memoria. Un orgasmo clitoriano puede causar de 5 a 15 contracciones y puede durar entre 10 a 30 segundos. El clítoris contiene 9000 terminaciones nerviosas dos veces más sensibles que las del pene. La vulva está conformada por el clítoris, los labios y la vagina. Después de la menopausia, el clítoris puede ser 2.5 veces más grande de cuando la misma mujer era joven. Que no te engañe que haya mujeres que tengan orgasmos más fuertes en su mediana edad y hasta los 50 años. Algunas mujeres disfrutan que las acaricien suavemente en sus zonas erógenas y otras les gustan los actos sexuales más duros. Existen millones de apodos para referirse a la vagina. Algunos son por ejemplo, la casita, la campeona, colita de adelante, allá abajo, cuchufleta, cuchi, cachucha, infinidad de apodos con excesos de che de maneras de referirse para no nombrarla. Las mujeres tienen dos zonas erógenas, el punto G y el cuello del útero. Las terminaciones nerviosas se distribuyen de manera diferente en la vagina de cada mujer, similar a un copo de nieve. Cada mujer tiene una vagina distinta, donde estas terminaciones nerviosas se distribuyen de una manera única y diferente. Estar bien lubricada conduce a mejores orgasmos. Si hay sequedad, la clave es relajarse y disfrutar de otras prácticas y partes del cuerpo. Por ejemplo, emplear los besos, los masajes eróticos, la masturbación o el sexo oral. Puede ser tan divertido que hasta te olvides de la penetración. O quizás después de estas prácticas, la chica esté tan estimulada que ha lubricado suficiente y puede volver a intentar la penetración, tanto si se produce con el pene del chico como si se utiliza un juguete sexual. Automáticamente vamos hacia las personas que huelen bien y son más atractivas. El jengibre estimula los sentimientos de excitación, ya que contribuye a aumentar el ritmo cardíaco. Según datos recolectados, hombres de Estados Unidos admitieron haber tenido algún tipo de interacción sexual en la oficina. Un estudio encontró que el buen sexo activa la región del cerebro asociada a la pasión. Los preservativos almacenados en la billetera durante más de un mes tienen más probabilidades de romperse. Existen algunos alimentos que aumentan el deseo sexual. Entre los afrodisíacos más populares encontramos al chocolate o la frambuesa. La vagina tiene una medida promedio de entre 3 a 4 centímetros de largo, pero puede expandirse un 100% cuando se excita sexualmente. Una encuesta reciente en Dinamarca encontró que el 55% de las mujeres no tienen tanto sexo como realmente desearía. Casi el 80% de los encuestados quisiera tener sexo al menos tres veces por semana. Un estudio italiano informó que las mujeres que comieron manzanas experimentaron una mayor lubricación y aumentaron su función sexual. El 40% de los hombres y el 35% de las mujeres solo tenían relaciones sexuales una vez por semana. Estos porcentajes se deben al estrés laboral. A mayor carga horaria en el trabajo, menos sexo se tiene. No hay relación entre el tamaño del pie y del pene. Aunque mucha gente cree que el tamaño del pene está asociado al tamaño de los pies, esto no es más que un mito. Grecia es el país más sexual del mundo. Como la oreja y la nariz, el clítoris es otra de las partes del cuerpo humano que nunca deja de crecer. El olor a calabaza es capaz de estimular el flujo sanguíneo y ayuda a la erección. Una investigación encontró que el 61% de las mujeres de 18 a 24 años experimentaron orgasmos la última vez que tuvieron relaciones sexuales, en comparación con el 70% de las mujeres de 40 y 55 años. ¿Hasta ahora cómo la estás pasando? ¿Conocías esta información? Quédate que hay mucho más y no olvides dejarnos tu respuesta en los comentarios. Hombres y mujeres experimentan lo mismo cuando tienen un orgasmo. Esto se debe a que ambos órganos están conectados a la médula espinal y el cerebro a través de nervios. Por lo tanto, al tener los mismos nervios, recibimos las mismas sensaciones. El año pasado, al menos 600 personas en Estados Unidos tuvieron que asistir a urgencias luego de ser ahorcadas por resultado de un juego sexual. Siete de cada diez mujeres admite haber salido con un hombre que conocieron en línea y se arrepienten. Si tienes sexo justo después de terminar tu entrenamiento, existen muchas posibilidades de que contraigas una enfermedad llamada tiniacruris, que es una enfermedad de la piel que afecta la zona de la entrepierna y la zona genital de los hombres. Esta se puede dar tanto por el sudor como por ropa o toallas contaminadas y provoca un salpullido con picazón y parches rojos que a menudo tienen forma de anillo y con ampollas pequeñas. Esta es una infección similar al pie de atleta y vas a tener ardor, comezón y una apariencia horrible. Lamer la vagina de una mujer mientras tienes los dedos en la entrada de su ano puede acelerar su orgasmo, ya que ahí hay terminaciones nerviosas. Algunas mujeres experimentan orgasmos más intensos durante su periodo. Aquellas que lo han probado aseguran que han experimentado orgasmos vaginales en su periodo mucho más fuertes. Sentir los pies fríos es un obstáculo para alcanzar el orgasmo. Las mujeres son más propensas a engañar a sus parejas cuando están ovulando. Las mujeres aman estas tres posiciones para llegar al orgasmo, de lado, abajo y en cuatro. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? No olvides comentar las dudas o sugerencias que tengas. Recuerda, suscríbete si te ha gustado nuestro contenido y nos vemos en el próximo video.